Bring a needle down to the vital man Quiero que bailen todas así Como el body movement y sing y sing Como lo bailan en el paiso Como bailan y no nos reconocen Como se matan y la estima lo ves Solo le pido que bailen el reggae Se esta jodando se cala de una besti Sigue guiando, sigue bailando Y le laizando que no hace muy bien Parandea parram pam cuero Parandea parram pam cuero Parandea parram pam Parram 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 Parandea parram pam cuero Paramea parram pam cuero Paramea parram pam Parram 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 Pan cuero Ahora quiero que el humane se deleiten Si hay seis años que en el baile que lo larguen Hay rantas de gales y quieren que la agarren Que la agarren y que la meten como todo un bicho No espero que el baile se me llene de gente Vamos tú y yo para dentro como demente Si viene tu cuello me le paro de frente En esta vaina va a ser mira el que pierde Porque tu dirá quien tiene la salsa Porque tu dirá quien tiene la samba Porque tu dirá quien tiene la salsa Parandea parram pam pam Parandea parram pam pam Parandea parram pam Parram 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 pam Parandea parram pam pam Parandea parram pam pam Parandea parram pam pam Parandea parram pam Parra parram 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 pam ¿La entendiste? ¿Sabes qué significa la chica parrampampán? ¿Te gusta estar pateando calle? ¡Jajai! ¡Shut!